hola qué tal cómo están buenas tardes bienvenidos a su canal recetas rutinas y más hoy les traigo la receta de un jabón quita grasa para los trastes para la ropa hay ropa por ejemplo de gente que trabaja donde hay mucha grasa por ejemplo mi esposo trabaja donde pues hacen conexiones de luz y eso y en manteca en todo el cable y pues toda la ropa se llena de manteca de grasa entonces pues les voy a enseñar el jabón que yo ocupo para lavar ese tipo de ropa y se desgrase totalmente este se quiten tanto manchas como toda la grasa que tiene impregnada y también nos sirve para los trastes los que no ocupan para para ese tipo de ropa también para la gente que vende así carnitas y eso que está cerca de toda esa grasa de la manteca del puerco también este le ayuda mucho para para quitar rápido esas manchas de grasa entonces les voy a dar los ingredientes vamos a necesitar 4 cucharadas de carbonato vamos a necesitar media barrita de jabón de pasta ya saben ustedes pueden utilizar el jabón sote el que sea de su preferencia siempre y cuando no tenga aroma si lo ocupan para trastes si lo ocupan para ropa no importa que tenga aroma solamente que sea de pasta para ayudar a darle más cuerpo a nuestro a nuestro jabón vamos a necesitar 350 o 400 gramos de jabón en polvo yo voy a usar este este sale muy bueno pueden usar también el salvo cualquiera que sea para trastes vamos a utilizar dos tazas de jabón líquido yo voy a utilizar este ahí sí les recomiendo que usen uno de marca ya sea acción o salvo porque pues eso sí nos garantizan que arrancan la grasa bien entonces para eso está el salvo en la acción para ayudarle pero de preferencia que sea de esta marca nada más vamos a necesitar dos tazas vamos a necesitar una taza de vinagre vamos a necesitar el jugo de dos limones estos que están enteros el jugo y las cáscaras y estas cáscaras también yo las tengo este ya congeladas porque ayer este las ocupe para hacer un agua entonces este yo lo único que quiero es este como el aceitito que suelta la cáscara de limón entonces no importa si ya están feitos y ya están viejos ustedes se los ponen a su agua entonces vamos a echar el limón el jugo de limón y las y todas las cáscaras al agua vamos a necesitar tres litros de agua caliente para disolver nuestro jabón de pasta que ya lo tengo aquí rebanado porque me quedé sin rayador y el único que tengo es de mi queso entonces no me gusta meterlo pero yo lo corte así con el cuchillo delgadito para ver si se deshacer y vamos a la a la cacerola a echar los el jugo de los dos limones y todas las cáscaras bueno aquí ya tenemos la cacerola ya eche las cascaritas y vamos a dejar ya está soltando el agua el hervor entonces lo vamos a dejar tantito aquí que que suelte todo el aceitito de la cáscara todo el zumo de las cáscaras y lo vamos a poner en nuestra tinita con nuestro jabón de pasta para que se vaya disolviendo entonces vamos a dejar que que hierva bien el agua bueno ya regresamos ya vamos a vaciar el agua caliente pero antes recuerden con medio vasito de agua vamos a poner a disolver el carbonato 4 cucharadas porque ese se disuelve en agua fría sino después es muy difícil integrarlo a la mezcla ya cuando está éste la mezcla caliente entonces lo vamos a dejar aquí disolviendo para este poner nuestra agua caliente bueno aquí ya vaciamos el agua ya están las cáscaras y las vamos a sacar porque de todos modos no queremos nada de aquí y ahora sí vamos a colocar nuestro jabón para que se vaya disolviendo lo vamos a dejar aquí para que se disuelva solito y regresamos en un momento mire ya se disuelve el jabón y ahora vamos a agregar como siempre cuando el agua el agua está caliente como siempre hay que agregar el polvo esta mezcla huele bien rico si la hacen con ese jabón a acción huele bien bien rico si quieren apartar tantito jabón así este para que se les haga en pastita para como si fuera de la acción en pasta que venden en este momento es cuando tienen que separar esa porción de mezcla aquí también cuando estamos mezclando el cuando terminemos de disolver el el detergente vamos a aumentar el jabón líquido recuerden que son dos tazas es una y vamos a mezclar perfectamente para que se integren todos los ingredientes huele riquísimo esta mezcla huele un montón a limón en este momento le vamos a agregar dos litros más de agua se ve bien bonita la mezcla recuerden que miren a mí yo tengo ahorita esta mezcla así pero si a ustedes se les empezó a hacer grumos en este momento muélenla échenla en la licuadora y vayanla moliendo para irle agregando el líquido pero si siguen los pasos tal cual yo se los estoy dando pues no se les va a hacer grumos miren no tiene por qué hacerse grumos incluso si la mezcla les gusta para lavar su ropa común este la de todos los días la pueden usar porque no tiene este nada que afecte a las telas como mi mezcla está bien miren no se hace bolas ni nada yo en este momento le voy a echar los otros dos litros de agua para poder agregar este la sal y el carbonato y el vinagre en este momento vamos a agregar el vinagre y lo vamos a ir aumentando poco a poco para que no se les empiece empiecen a hacer bolas la mezcla pues poco a poco como pueden ver ya agregué el vinagre y miren la mezcla sigue igual ahora sí ya que la mezcla está tibia miren qué bonita mezcla ya que la mezcla está así templada vamos a ponerle el carbonato vamos a mover recuerden que les dije muevan 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 y agreguen de golpe para que no quede nada en el vaso asentado y ahora sí vamos a empezar a mover rápido para que se empiece a integrar la sal y el carbonato como les dije si siguen los pasos de la receta tal cual no van a lidiar con que se empiece a hacer grumos o se separe su mezcla la mezcla va a estar tal cual aquí la sal la puse bueno puse el bicarbonato puse el bueno puse el vinagre porque el vinagre ayuda a desprender las la grasa de las fibras de la tela así como el el jugo de limón y la y el zumo de las cáscaras de limón lo que va a hacer la sal es desprender manchas también por ejemplo manchas de de grasa manchas de sangre todo eso le va a ayudar la la sal a hacer en el en la tela le va a ayudar a a despegar esas manchas difíciles la sal le va a ayudar junto con el limón hacen una reacción y despegan las manchas así sean las más difíciles créanme que las despegan el bicarbonato nos va a ayudar a que pierda ese aroma esa ropa porque ya que se impregnó de grasa tiene un olor así como como feo entonces el bicarbonato va a venir a hacer que pierda el olor molesto que tiene la grasa ya cuando ya cocinamos esa grasa cuando el aceite ya está cocinado agarra un olor como feito entonces el bicarbonato va a hacer eso va a ayudar a que a que desprende esos olores de la ropa si son mecánicos si son carniceros o sea si son carniceros y se dedican a hacer comida este si son carniceros la igualmente las manchas de sangre el olor a carne si hacen si trabajan en alguna cocina también les ayuda que su uniforme ya no huela hacia pues aceite quemado o a comidas en eso les ayuda el bicarbonato miren la mezcla está perfecto ahorita le voy a agregar dos litros de agua más y hasta ahí la vamos a dejar para ver que tanto cuaja porque yo lo quiero dejar muy espeso para que esté como más potencializado entonces este le voy a agregar el los otros dos litros de agua y así la voy a dejar pero como ven echamos el carbonato echamos la sal echamos el vinagre y miren su mezcla está súper súper suavecita nada más el chiste es que sigan los pasos porque a veces cuando no cuando hacemos alguna mezcla y agregamos así al aventón todo los grumos si es el bicarbonato no se deshacen la sal se queda en los gránulos abajo porque ya no se deshace y el el carbonato el vinagre y la sal pierden todas sus propiedades y nosotros los mezclamos cuando están calientes entonces lo mejor es disolverlo independiente y agregarlos cuando nuestra mezcla ya está prácticamente fría tibia fría entonces déjenme le echo los otros dos y igual la mueven para que no dejen que se hagan grumos sigan moviendo la mezcla no la dejen ahí que se estanque miren así quedó nuestra mezcla entonces así la vamos a dejar y si quieren una rutina con este jabón ahí me dicen y hacemos una carnita asada una carnita asada para que sea el pretexto para probar este jabón y toda la grasa que salpique que ocupemos ocupa una playera y van a ver como la grasa que absorba de la longaniza de la carne de volada la va a desprender y sin tener que maltratar mucho las prendas al momento de tallarlas pero miren así queda la mezcla yo así la ocupo así de espesita porque si si cuaja un poco pero al momento que yo le hago así automáticamente queda así porque ya no no se gelatiniza tanto como no ocupamos tanto jabón de pasta entonces no se hace tan dura ni tan espesa ese es el espesor que le va a quedar porque ahorita mi mezcla ya está completamente fría y deberían de ver que rico huele este jabón en la acción de polvo porque la acción líquida no me gusta es muy raro que lo compre pero en la acción en polvo me mata entonces les recomiendo esta mezcla háganla como les he dicho hagan en porciones pequeñas para que vean si les gusta el jabón si no no se avienten a hacer 20 10 litros ¿verdad? hagan en porciones pequeñas y van a ver que que si ya les gusta pues ustedes mismos ya saben hacer sus preparaciones de jabón entonces los dejo nos vemos el próximo video con otra receta así de rica con otra receta así de deliciosa este bueno si no están suscritos suscríbanse denle like al video si les gustó si les gustó y pues los invito a que me dejen sus comentarios acá abajo de lo que piensan de esta receta los veo el próximo video con una receta más o una rutina bye 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 Gracias.